¡Hola a todos! Hola chicos, hace un ratito que he estado con vosotros grabándoos las compras de online las compras entre ellas las de online cosméticos donde os enseñaba el calendario de asiento de Vero os lo enseñaba no, simplemente os decía que lo había comprado y os dije que inmediatamente de ese vídeo quiero que, bueno, esperando los días necesarios se publique luego este ya para ver el calendario de asiento por si alguno de vosotros os interesa entonces vamos a ver el calendario de asiento de Vero y Puelesgenic que es este y vamos a ir viéndolo como sabéis el año pasado me gustó mucho es cierto que no tiene nada que ver con calendarios del tipo de Charlotte y Lurie que estoy como loca por conseguir al principio no lo quise coger y después y ahora me he arrepentido y está totalmente agotado, no sé si lo volverán a sacar si lo sacan me lo cojo pero después de ver el de Sephora no hay ninguno que que se le asemeje, que se le parezca entonces, bueno, esta es otra cosa porque es algo mucho más sencillo y este me apetece tenerlo sobre todo porque sé que viene la esponja y luego porque algunos productos de Vero y Puelesgenic me gustan mucho sobre todo lo que son las polveras es decir, bronceadores, iluminadores, polvos de rostro esos tienen una calidad excelente y luego algún otro producto que también me guste bueno, pues vamos a ir sacando y este, como se puede manejar perfectamente pues lo hacemos directamente así, a mano bien, vamos estoy buscando el 1 y no lo veo por ningún sitio ahí sí, ya lo encontré ya veis que va así, va en cajitas es una cajita alargada es el número 1 y vamos a ver cómo empezamos este yo creo que no vale una vez que se saque ya pues ya no tiene gracia lo primero que sale es uno de los labiales que son súper buenos estos labiales de Vero y Puelesgenic entiendo que es mate que es lo que a mí me gusta no, es jugoso no sé si secará, luego lo vemos lo dejamos ahí y luego lo vemos es jugoso, pero fijaros qué color más bonito a ver qué es porque los que me gustan de ellos son los mate me gustan mucho los mate bueno, así no os lo voy a ir enseñando porque ya veis que se va descolocando todo entonces vamos a ver no me gusta el formato no me gusta pero bueno lo que importa es lo que viene dentro el número 2 es una cajita más pequeña que es esa y viene uno de los polvitos en tamaño bastante más pequeño que el año pasado también es más barato que el año pasado porque el año pasado costaba cuarenta y tantos es un colorete ya os digo que son súper buenos todos los polvos yo creo que muy clarito pero ah no pero es muy bonito es uno de esos coloretes luminosos que a mí me gustan mucho bueno bien el labial no tiene pinta de secar va a ser jugoso jugoso vamos a por el 3 que está también de lado es ese es un 3 así un poco raro y es un lápiz es un lápiz de labios también son muy buenos son retráctiles y es un color que me gusta mucho para mis labiales en color ya sabéis en color teja color caldera me gusta sí 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 me gusta estos lápices también son muy buenos es que la gama de bell y polergenic es realmente de muy buena calidad número 4 uno de los centrales los que vienen haciendo el quesito y es una sombra es unas un trío de sombras es súper bonito a ver lo que pasa que a mí no me gustan las sombras así juntas pero fijaros es súper bonito pues está muy bonito para hacerse un bonito look con ellas fijaros tiene un color clarito para la primera transición un color oscuro para la cuenca y una sombra brillantita que tiene pinta de ser muy bonita las otras ya sabéis que no la toco es muy bonita no sé si la veréis porque es bastante clarita pero es muy muy bonita bueno pues no me disgusta no me disgusta en absoluto vamos por el 5 que es este y que es y que es que es un primer si es una prebase de rostro bueno pues esta hay que probarla a ver que tal vamos al 6 que es otro de los centrales de los quesitos centrales bueno os lo estoy enseñando así y que es este a mí no me interesa pero está bien es y además es un color muy bonito un esmalte en un color burdeos rojo muy oscuro precioso muy muy bonito este bueno no sé igual me lo quedo pero ya sabéis que yo uso uñas de gel vamos con el 7 otro central otro quesito central que no pesa nada nada de nada este debe ser la esponja que chula mirar que chiquitina pues así viene pero luego crece de una forma tremenda que ganas le tenía si es la misma consistencia que la otra si 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 es esta la de Bel y Polesgenic es esta uuuh que bonita bueno pues esta ahí esta cogí el calendario casi exclusivamente por ella vamos con el 8 que es uno de los externos de los que son más largos ahí va un poco ahí raro y es un labial mate este es mate líquido yo estos no los he probado pero he oído decir que son muy buenos bueno los colores ni que lo hubieran hecho específico para mí me encanta el color el aplicador es muy extraño es muy parecido al de Jeffree Star espero que no flojea arriba la espumita como flojeaba el de Jeffree Star mirad que color claro como veis son esos colores tejas que a mí tanto me gusta bueno pues este ya os contaré que tal va porque ya sabéis que con los labiales Kiss Me pues hay pocos que se le asemejen vamos con el 9 que es uno de los más largos este y que trae un lápiz es un lápiz de larga duración de ojos pero es un gris muy oscuro es ese que está debajo del del otro labial que no ha secado vamos con el 10 y esto según se van sacando las cajitas se destartala todito es este y es dice que es una base de maquillaje hidratante hombre para ser una base es excesivamente clara aparte no sé en este formato me voy a limpiar porque si no ya no tengo donde poner las cosas dice que es una base de maquillaje a mí como base de maquillaje no sé y dice que es una base hidratante pero esto no sé y yo creo que es un corrector no sé tendré que ver en la página exactamente a ver qué es esto y os lo pongo por aquí vamos con el 11 que es este y que trae otro lápiz labial que a mí me parece exactamente igual no es más más rojizo que el anterior y es bastante más rojizo el otro era más caldera os lo pongo aquí para que lo veáis sí son totalmente diferentes me gusta aunque de este color ya tenía pero bueno número 12 es un poquito más chiquito este sí que es un corrector además ya lo conozco y va súper súper bien hay gente que lo que lo compara con el de tarte y a mí este me gusta no es nada seco no hace arruguitas y este sí cuando me lo habían mandado a mí lo había usado hasta el final número 13 es otro lápiz se han pasado con los lápices este sí es negro vale este sí es negro el otro era gris oscuro pero vamos que puede pasar por negro perfectamente cuando no quieres ir tan cargada me gustan los dos pero sí sí este es negro se están pasando con los lápices pero bueno ellos tienen un montón de productos no tienen por qué repetir así número 14 esta es una máscara de pestañas yo no la he probado no puedo decir qué tal va es esta no puedo decir qué tal va pero la vamos a abrir para ver el gupillón es de pelito es grande pero no demasiado me parece interesante pero ya os contaré ya sabéis que yo en las máscaras soy muy exigente y como me gusta hacer primero con una que sea más sencilla y luego con otra pues bueno pues no me importa tenerlas abiertas tengo un montón de ellas abiertas número 15 es de las que son más pequeñitas ah es la la que os enseñé antes en las compras online es el primer ese que dicen que es tan bueno yo no lo he probado pero que Arroín hizo una reseña diciendo que es una pasada es de estos primers que están sacando todas las todas las marcas que son alisadores que dejan todo perfecto le llaman camuflaje y dejan todo el rostro perfecto como la que llevo hoy que es realmente genial sobre todo para no llevar maquillaje yo no llevo maquillaje simplemente llevo la el primer de este de beca que le llama una base de maquillaje transparente que lo tengo por aquí de haberme maquillado que es la boca la beca cero y es de este estilo es parecido pero claro a mucho menor precio yo por aquí debo tener la que os enseñé antes mirad esta es esta viene en este formato el formato real es este y esta está muy bien y esta me la voy a guardar para viaje pero ya os diré que tal va porque realmente tengo muchas ganas de probarla número 16 es uno de los quesitos centrales el último por dios mucha caja para esto yo creo que esto no deberían meterlo bueno a mi ya como veis no me hace mucha falta yo sé que por ejemplo creo que fue a Almudena que le hizo mucha mucha ilusión porque a ella las usa pero oye utilizar una caja de este tamaño para meter esto en fin bueno esto será para alguien que tenga coleta yo no yo como no me la haga como no me haga una aquí como los los perritos malo vamos con uno de los largos el 17 otro lápiz se han pasado con el lápiz los lápiz se han pasado cuatro puertos pero bueno es un lápiz de cejas es un lápiz que yo me he cogido y espero que sea un poquito más oscuro porque el que yo me cogí era demasiado claro oh que bien si 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 pues mirad me vino bien este hay que tener cuidado que se rompe la mina muy fácilmente muy no sé o viene muy blanda o si fijaros es ese este lo veis aquí y es un tono más oscuro que el que yo me cogí que el que yo pedí era demasiado clarito bueno ya solo ver ya solo ver los los envases fijaros este fue el que me pedí y es muy muy claro os lo enseño ahora hay que tener tiene un defecto y es que hay que tener muchísimo cuidado porque la mina es muy blanda y rompe fijaros el de arriba a ver el de arriba es el que yo me pedí y el de abajo es el que ha venido y yo ya os dije en el vídeo que era demasiado clarito para mí pero genial muy bien me ha gustado vamos con el 18 este yo creo que en un calendario de este tipo no sé estas cagaditas que está muy bien hombre que para es una lima que para y además es una lima bastante gruesa para mis uñas valdría y está muy bien para el bolso pero en un calendario de adviento estas dos cositas sobran por lo menos para mi gusto aunque la lima como os digo sí que la utilizo para el está muy bien para el bolso pero hombre 19 otra cagadita más las pusieron todas juntas que es una borla cuando hoy en día casi nadie utiliza la borla bueno yo la borla la llevo con los polvitos en el bolso para retocar sobre todo esto esta es la zona que yo me retoco después de comer pero tengo borlas y borlas y borlas porque la mayoría de los polvos te traen borlas y no las utilizas luego aquí en casa las utilizas fuera pero bueno estas tres cosas han chafado el calendario para mi gusto número 20 es otro de los larguitos y es otro esmalte un color muy bonito ese color rosita ese color rosita tirando al malva pero que yo no utilizo pero bueno está bien uno de los largos y yo creo que es el que más pesa el 22 que es ah lo vi lo vi se lo vi a las chicas es una brochita retrátil que bueno para llevar en el bolso los tamales me gusta más que esas cosas es de esas retrátiles que ahora son difíciles de encontrar que se baja oye súper suave y para llevar en el bolso para aplicar polvos está muy bien sí, sí, sí esta me gusta abrí el 22 y me quedó el 21 atrás que es esta otros polvitos sí señor he visto que han traído muy pocos polvos el año pasado trajeran los polvos como estos iguales a estos pero en tamaño más grande un colorete el colorete sí que era pequeñito un bronceador que es el que he estado usando y un iluminador que es el que yo uso que lo habéis visto ahora ya lo he acabado y lo uso a modo al igual que uso los meteoritos de Guerlain por todo el rostro me lo tengo que comprar porque no ha venido y estos son los polvitos de sellado o de fijación del maquillaje y estos están muy bien están muy bien pero los traen más pequeños que el año pasado yo creo que el calendario es bastante inferior al del año pasado penúltimo número 23 permitirme la expresión otra gran cagada fijaros que caja y esto es lo que trae esto sabéis que no es una pastilla sino que es probablemente una mascarilla el tisú de una mascarilla para aplicar mascarillas y la verdad pues estos son cosas que tú te compras pero que te vengan en un calendario no 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 y eso yo creo que ha fastidiado esas cuatro cosas la borla la lima quizás menos pero también por lo pequeñita que es el la gomita y esta cagadita pues creo que han estropeado el calendario creo que se han equivocado y último el número 24 que pesa mas y que son polvitos ah es el bronceador si lo que pasa que son en tamaños mas pequeños bastante mas pequeños que los del año pasado es el mismo que el que tengo yo es un bronceador que yo uso a modo de polvos de forma así muy ligerita o para hacer un contorno pero no marcado sino sabéis por encima como lo suelo hacer yo los uso bastante pero me faltó el iluminador que era el que yo quería tendré que pedirlo porque si que lo quiero tener porque es muy muy bueno bueno pues este ha sido el calendario valoración a ver cuesta 33 con algo os lo dejaré por aquí para ese precio está muy bien no hay productos malos pero tampoco hay ninguna talla original salvo bueno los lápices si que lo son pero dos lápices labiales uno de cejas y dos de y dos de ojos me parece mucho lápiz para un para un mismo calendario los los esmaltes de uñas son muy chiquitos pero están bien no pasa que yo no los uso la esponja está genial y bueno pues el corrector si que es tamaño original también esta crema es muy buena pero es una mini talla o talla de viaje no es mini talla es talla de viaje esta también bueno y los polvos muy muy chiquitos no han traído nada que haya llamado la atención demasiado bueno es un calendario que no está mal para probar productos pero para mí este año ha cojeado bastante bueno pues espero que hayáis pasado un ratito agradable conmigo y nos vemos en el próximo vídeo un besito a todas y a todos y portaros bien chao chao un ratito un ratito no un ratito interesante Gracias por ver el video.